Si me dejas Ritmo esta noche A ver las bailarinas esta noche La maleta en la cama Preparando tu viaje Un billete de día Y en el marvoraje En tu cara de día Se adivina el empado Y más si te notas Quiero estar a tu lado Pensar que me dejas Por un desengaño Por una aventura Que ya he olvidado Mi amor No quieres mirar No quieres hablar Tu orgullo es tenido Te quieres marchar Si me dejas no vale Si me dejas no vale Si no escucho el polo ¿Qué pasa con el polo, chica? Mis amigos ya mismo Ahora Si me dejas no vale Ya tengo dos bailarinas Todas las vuelvas arriba Deja todo en la cama Háblame sin rencor Arriba Si no te hice daño Te pido perdón Si te he traicionado La fe de verdad Mi amor siempre queda Y el momento se va Si me dejas no vale Arriba Si me dejas no vale Dentro de un tambale Todo nuestro pasado No puede llevar Si me dejas no vale Como me mira por ahí Me estoy volviendo loco